Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenaba de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces, entre los paganos se decía, ¡qué grandes cosas no ha hecho el Señor por ellos! Sí, grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Rebozábamos de gozo. Haz que vuelvan, Señor, nuestros cautivos como riachuelos en tierras áridas. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre gritos de alegría. Se van, se van llorando los que siembran la semilla. Pero regresarán, cantando, trayéndos sus gavillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!